Y para conocer qué ocurre a esta hora en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, nos enlazamos con Fabián Galindo, allá en Antigua Guatemala. ¿Cómo vas? Buenas tardes, Fabián. Hola. Así es, Susana. Muy buenas tardes. Desde acá, de la Ciudad Colonial, en Antigua Guatemala, donde ya en el transcurso de esta mañana se han realizado dos sesiones plenarias de esta 43ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en la cual se han discutido distintos temas, como ya lo hemos visto, en relación a los derechos humanos y también en relación a la discriminación e intolerancia. En estos momentos está a punto de realizarse ya la fotografía oficial de esta Asamblea General, en la cual estarán todos los delegados de los países miembro de la OEA. Y posteriormente se tiene previsto que el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, ofrezca una conferencia de prensa, en la que también se presume estará el canciller guatemalteco, Fernando Carrera. Así que estaremos al pendiente de los detalles para poder aportarlos en Hechos Meridiano y también a las 9.55 con José Eduardo Valdizán. Ese es el reporte hasta esta hora, Susana. Regreso contigo al estudio para más información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Fabián. Gracias por la información desde Antigua Guatemala.